Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en esta edición, en este segmento que a partir de ahora vamos a llamar Rosario Cultural y hoy otros invitados, siempre digo de lujo, y esta no es la excepción, los chicos de La Mirada, Maxi y Juan, mi tocayo, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo. ¿En qué anda La Mirada? La Mirada anda siempre haciendo ruido, haciendo música, tratando de... Siempre produciendo, digamos, siempre para adelante. Bien. Así es. O sea que se viene una fecha dentro de muy poquito, importante, y bueno, la idea, uno de los motivos que están aquí en este momento es promocionar esa fecha y después también deleitarnos con un par de canciones. Comentame un poco la fecha esa que se viene y cómo está preparando, cómo viene La Mirada. Bueno, nosotros estábamos preparando un show en Casa Brava, ahí si no me equivoco en calle Riccieri. O calle Pichincha, no sé. Un lugar que habitualmente los recibe. Un lugar cultural, re bien. La verdad que... Excelente. La verdad que nos encanta tocar ahí. Somos siempre bienvenidos y nos da mucho placer poder tocar en ese local. Vamos a estar el sábado 23 de septiembre, a partir de las 21 horas, ahí en Casa Brava. Obviamente por nuestras redes sociales vamos, llegado el momento, haremos la publicidad correspondiente, preparando temas nuevos, porque estamos preparando, estamos ya sacando un EP que se llama Resiliencia. Va a estar en las redes sociales, bueno, en Spotify, en todas las plataformas digitales, con cinco temas nuevos. Perfecto. Ustedes tienen ya un disco, independientemente de lo que es EP, tienen un disco del año 2013, Darse Cuenta Hoy, corregime si me equivoco, pero, digamos, aparte de ese disco, después tienen diferentes sencillos y EP, digamos. Han salido varios temas a lo largo de los años. Sí, sí. Tenemos un disco que se llama Darse Cuenta Hoy, que grabamos en el estudio de Los Pericos, en su momento. Ese disco... No es un detalle menor lo que estás diciendo. No, no, la verdad que me gustaba mucho de Chico esa banda y, bueno, fue re lindo poder estar ahí, una excelente experiencia. El primer disco, estar ahí, la verdad que zarpado, zarpada experiencia. Y, bueno, después, como vos decías, tenemos varios sencillos. Uno que se llama Alimentándonos, Dónde Van, Quiero Ser Tu Canción, y no sé si hay alguno, me estoy olvidando alguno más. Y, bueno, ahora presentando ya uno nuevo, que se llama Un EP, en este caso, Cinco Canciones. La idea era poder hacerlo previo a la pandemia. La pandemia creo que frustró demasiadas cosas. Dos años de parate total, o casi total. Casi total. Como se pudo, seguimos. Seguimos con las ganas. La banda siguió ensayando a su manera, componiendo a su manera. ¿Hicieron alguno recital online? No, no. La verdad que no surgió. Viste que en la pandemia se tiró mucho. Sí, sí, sí. Cuando podíamos nos juntábamos. En su momento que había que estar encerrados, estuvimos encerrados. Seguíamos hablando. Yo componía desde casa. Por ahí le pasaba, no sé, al bajista, mirá data, metele alguna basecita. Y así, como se podía. Pero, bueno, siempre con las mismas ganas. Está bien. Porque es lo que más nos gusta. Perfecto. Bueno, ¿qué nos van a regalar ahora? ¿Un fragmento de alguna canción? Bueno, esta canción está en el EP. Se llama Cuánto lo siento. Y vamos a hacer una breve partecita. ¿Y del último EP me estás hablando? Sí. Resiliencia se llama. ¿Recién sacado del horno? Recién, sí. Perfecto. Recontracaliente está. Vamos a ver qué nos regala. Habladurías cosechaste para hacerte bien. Munizo gruesa disparaste a cualquier costo y lo sé. Probablemente esté solo. Sin tener a dónde ir. Tanta farsa utilizas. ¿Cuánto daño? ¿Para qué? Te quitaron la sonrisa y las ganas de ser. Coménteme que en cierto modo. No lo quisiste ver. Para, para, pa, 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 para. Para, para, pa, 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 pa Te rendiste, la sociedad te juzga a puta y te amiste Las lágrimas que ha derramado, no han borrado tu morfín Cuanto lo siento, no me arrepiento Escucha lo que digo, todo lo que llevo adentro Cuanto lo siento, no me arrepiento Escucha lo que digo, todo lo que llevo adentro Cuanto lo siento, no me arrepiento Escucha lo que digo, todo lo que llevo adentro Cuanto lo siento, no me arrepiento Cuánto lo siento Muy bueno, muy bueno A mí el reggae es un género que me gusta mucho En realidad, en el trabajo que vengo desarrollando Hace más de dos décadas Hace que me relacione con diferentes estilos Y con muchas bandas Descubierto estilos A reggae obviamente lo conocía de antes Pero trabajando con distintos grupos Hemos trabajado juntos Justamente a eso quería llegar Y te quería preguntar Cuando te conocía ya casi dos décadas O sea, estaba hablando de 17 años Estaba sacando la cuenta, éramos muy jóvenes Estaba en una banda Me estaba recomendando con Vale Gutiérrez Le mandamos un beso, un excelente cantante Y laburante De esto Y bueno, esa banda hacían covers El rock internacional El rock internacional, muy bien Y después, obviamente Cada uno siguió su evolución con distintos proyectos Pero, ¿qué fue lo que hizo que vos te metieras en lo que es el reggae? No Como género O sea, vos cuando armaste la mirada Con otro nombre Sí, con otro nombre Sí, mil razones ¿Qué fue que dijiste? Que vos dijiste Quiero hacer esto, ir por acá Bueno, no Lo que pasa que Fue casi a la par Yo arranqué con Sampler 2007 Al año siguiente Armamos con otro amigo Ezequiel La banda que te decía Mil razones Y bueno La presión de la banda Me llevó a decidir A ver O los covers O los temas propios Y bueno 100% temas propios Si aparte lleva tiempo Ambas cosas Estar en distintos proyectos Sí, no, no podía Estar en una banda lleva tiempo Imaginate estar en dos proyectos En esa época Tocábamos en todos los boliches En esa época No sé, 2007 Sí, sí Recuerdo Tocábamos un montón Y bueno Recuerdo una vez que estuvimos En ese Digamos En esa época En ¿Cómo se llama? En La Fulvia Que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Sí, la ¿Puede ser? Sí, en Soco Cambio de nombre Siempre son los mismos lugares Con distintos nombres No, hemos estado en muchos Pero bueno Decidí Creo que siempre para bien Porque a mí siempre me gustó Componer Y cantar Y bueno Es lo que me gusta Lo que siento Y lo que me sale No sé si bien o mal He logrado Encontrar otros loquitos Como yo Y entonces Bueno Juan Y fuiste para el lado del Riggi Siempre me gustó Claro Pero digo Desde esa época Hasta ahora Mantuviste Más allá de los cambios De formación De la banda Siempre regué Siempre regué Sí A ver Después Yo los invito A todos Que se metan En las redes De Spotify Podés buscar La Mirada O La Mirada Oficial En Instagram Y escuchar Porque uno dice reggae A lo mejor piensa Bob Marley O vuelvo a decir A lo mejor O sea que escuchar Bueno De los estilos Hice Te acordás de una anécdota Hace muchos años Acá hay un lugar muy lindo En Rosario Que actualmente no está haciendo show Pero en esa época Se llama Spiria El lugar Un lugar que estaba A vuelta de tribunales Por calle Montevideo Hermosa De la mansión Y recuerdo que En algún momento Estaba produciendo show Yo allí Y lo convoqué a él En formato reducido Porque era un lugar Que en realidad Hacíamos más por amor al arte Tanto yo en la producción Como la banda Porque ya de por sí Como era un lugar Si bien es una mansión Pero el lugar donde tocaban Era un lugar reducido Me dio mucha risa Que para esa ocasión Vendíamos la fecha Como Riggi Noche jamaiquina Noche jamaiquina Pero Riggi jamaiquino Si no jamaiquino Que va a ser Riggi ruso Claro, noche jamaiquina Creo que era Entonces bueno Y lo más loco Que fueron Jamaiquinos Jamaiquinos a verlo Y después se sacaban fotos Sí, era medio bizarro Medio bizarro En Spiria encima De reggae Pero bueno Esa noche Esa es la anécdota No sé si la recordaste Tengo la foto todavía Sí Bueno, no Esto lo cuento Porque me acordé de eso Y Juan Antes de ir A la próxima canción Que me cuentes un poco Cómo fue tu incorporación Al grupo Me dijiste que Fuera de cámara Que no hacía tanto Pero como dos años Pero cómo fue tu incorporación En pandemia Por lo veo Sí, fue recién salido De la pandemia Bueno, Maxi Es muy amigo De un profesor de guitarra Ajá Y ahí fue el contacto Ellos necesitaban A un guitarrista Y aparecí Y no, la verdad que Muy contento Me gustó mucho Si bien yo no estaba Muy metido En el mundo de reggae Yo, bueno Crecí con el boom De los cafres Estilo de banda Dred Maray Y eso fue lo que Y te enganchaste Y me enganché al toque Perfecto Eso es importante Sentirlo Vivirlo Y sentirte parte de Porque no dejas de ser una banda Si bien Él fue el gestor de grupo Si es una banda Es porque él quiere Que todos se sientan parte de ella Bueno, a ver ¿Qué me regalan? ¿Qué nos regalan ahora? Vale Vamos Vamos a un tema más tranquilito Vamos al conteo Dale Un, dos, tres, cuatro Naufrague Te busqué No lo podía entender Te besé Te soñé Era un lugar ideal El despertar Un nuevo sol Tuve un sueño Un amor Ya no tuve más que ver Naufrague Yo lo sé Enmaré este papel Inspiré Me calme Pensando en despegar Tu palpitar Es mi ilusión Siento sombra Oigo luz Que me alienta A no ceder Sin miedo Sin miedo a las distancias Mil barreras Por vencer Mis manos son Testigo fiel Me escudo en la inocencia Anhelando volver Nanananananana Nanananana 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 Naufrague Que lindo Che Lindas melodías ¿Quién hace las letras? Las melodías Los arreglos ¿Todo vos? Lo que es las voces La melodía Sí Básicamente Bueno Después se arregla Entre el grupo Sí Bueno Arreglo guitarra El guitarrista La base bajo El bajista Y así El tecladista Sus arreglos Las letras son todas tuyas Esa es la pregunta Básicamente Bien Sí Lista melodía Eso es lo que un poco Estaba escuchando Para empaparme Si bien yo Ya la banda La tenía escuchada Pero antes de hacer una nota Siempre pongo a escuchar Y es muy agradable De por sí El género Riggy Yo lo digo riggy Otro dicen riggy Sí, reggae Está bien Pero de por sí Es un género Particularmente Que me gusta mucho Como te dije Yo trabajando con grupos Conocí muchos estilos Y el riggy Es como un ritmo hipnótico Tiene algo que te va Como hipnotizando No sé Es muy subjetivo Lo que digo Quizá o no Pero a mí Es algo que lo escuché Es como que Te despierta algo Yo creo que Es un estilo Que su cadencia Su mensaje Sus letras Las melodías Son relativamente Llevaderas Amenas Sí, son suaves Me salía la palabra Pero no es suave Pero son tranqui Te dejas llevar No, no, no Es llevadera Una música llevadera Quiero que me cuentes Un poco acerca De los videoclips Yo he estado viendo Tres Sí Hay uno que Apareces con una niña Sí, ese es el último Que filmamos Linda canción Lindo video Que me cuentes Brevemente sobre los tres Bueno Sobre ese el más cercano Bueno Hicimos el El más cercano Que es Quiero ser tu canción En plena pandemia 2020 Yo por lo menos Tengo acá registrado Sí Casi Plena pandemia No me salía Lo filmamos en Roldán En un lugar Que encontramos Que ya desgraciadamente No existe más Y Nada Encontramos la locación Nos tomamos Varios días Para poder Filmarlo Bueno También una idea La letra habla Es una canción Que yo le escribí A mi hijada ¿Tu hijada es la que aparece En el video? No No, no Mi hijada Perdón, pregunto eso Porque hago esas asociaciones No, no No, no Mi hijada Se la escribí cuando era joven Ahora mi hijada tiene 20 Está en otra Así que Y bueno Nada Una linda experiencia Siempre está buenísimo El hecho de filmar De que quede Plasmado algo Audiovisual Y Bueno Esta fue una otra experiencia Más en estos tiempos Que la tecnología Está como más fácil De aprovechar A diferencia de otra época Antes no filmaba Cualquiera Hoy es como que Nos da la posibilidad Y ahora No digo que cualquiera Pero Tenés la herramienta Un poco más a mano Que antes Claro Porque antes era muy costoso Grabar mismo Grabar en un estudio Era una cosa como Que no cualquiera Lo podía hacer No es que Por desacreditar A quien lo pueda hacer hoy Pero de crecer Al contrario Cómo favorece Para que uno pueda Acceder a ello Desde ese punto de vista Lo digo Sí, sí Y bueno Fue una linda experiencia El anterior Tema que habíamos Hecho un videoclip Es alimentándonos Que lo filmamos En el bar El Diablito Ah, sí, sí En calle Maipú Si no me equivoco Lo vi también El video ese Sí, sí Maipú y San Lorenzo Linda locación Ahí también se han filmado Películas Sí Era una antigua Antigua whiskería Buena onda Lindo, lindo Uno fue de día Otro fue de noche Como para ir cambiando Y bueno También estamos pensando Si todo comienzo a favor De poder hacer uno Uno nuevo Con el corte de difusión De este EP El corte Se llama Mi canción Ajá Que después te lo vamos a regalar Bueno, perfecto Después de un poquito En un rato Y bueno Ya estamos llegando un poco Al segmento final La pregunta es ¿Cómo vivieron El año pasado Si no me falla la memoria Fueron Soporte De Dred Marais En el anfiteatro Que me cuenten eso Porque no podía No, la visión de ambos No pueden, digamos Me parece que no nos podemos ir Sin escuchar eso ¿Qué fue para ustedes? ¿Qué significó? Dred Marais Los número uno de Riggi No solamente Digamos A nivel nacional Sino latinoamericano No sé cómo Sí, aparte para él Él es más joven Que nosotros Bueno, para él que es tan joven Me imagino también Como que Para ambos Quiero saber Está haciendo sus primeras tablas ¿No? Sí, sí Bueno Las emociones ¿Qué edad tiene Juan vos? 24 24 Imagínate con 23 El año pasado De encontrarte siendo soporte Con un anfiteatro Que explota Soporte de Dred Marais Que me cuenten Sí, no La verdad que fue Una locura Todo una locura Desde isla Proba de sonido Cómo, bueno Cómo nos contuvieron ahí Ellos Sí, sí Bueno Eso me importa A mí Pero para mí Me sigue flasheando Lo mismo O sea, todos los shows Por más que A ver Ya habíamos tocado El 2019 Que era con Dred Marais Claro Ustedes estaban Pero para mí Me pongo lo mismo Nervioso O sea, es la adrenalina De ser músico Sí, sí, sí Aparte no se toca todos los días En un anfiteatro lleno Con Dred Marais O sea, no es una cosa De todos los días Claro, ahí mis amigos Me preguntan Che, ¿te pusiste nervioso? Es No sé si es nervioso Es como inquietud De estar ansioso De poder salir Ya, dale, dale Vamos, vamos Claro Como un clásico En relación a eso que decís Digamos, la banda ya estaba De alguna manera habituada A tocar con No solamente Dred Marais Sino con Non Palideces Sí, vemos Cameleva Cameleva, Resistencia Suburbana Sí O sea, era algo raro en la banda Eso Pero así todo es como No, es siempre ¿Cómo se fueron dando esos encuentros? En general Te hablo No puntualmente De este Del anfiteatro Ya por estar en el género ¿Cómo viene esa estructuración? No, siempre Digamos Uno va De alguna manera Intermediarios Digamos, ¿no? Gente conocida De producciones O O sabés Che, viene tal ¿Quién lo trae? Bueno, preguntar Bueno, pero un halago para ustedes Que lo elijan a ustedes Para compartir con ellos Sí, no, no Porque hay muchas bandas Que quieren tocar Y que hacen el género Es un mérito de la banda No, obvio De ustedes me refiero En ese sentido Obvio A veces Cuando hoy hablamos Off the record Decimos No, pero ustedes hacen mucho Que tocan Tienen su nombre Uno no se da cuenta ¿Viste? Por ahí dice Ahí va Maxi De la mirada Entre la gente del género ¿No? Sí, sí Probablemente me conozcan Porque hace mil años Que estoy con la banda Y los que estamos En el género Que son No tantas bandas Somos siempre los mismos Claro Pero bueno Sí, pero no son todos Siempre los que Comparten el escenario Con Andrés Marano Sí, sí O con Non Palidece O con Ridin Sí, está buenísimo O Alica y la Nueva Leán Sí Más allá de eso Yo, digamos Estoy contento Por seguir Por seguir adelante Eso es lo más importante Nunca bajar los brazos Y siempre para adelante Estoy contento Y ya te digo Como dije anteriormente De poder juntarme con gente No solo Que compartimos la música Si no Que nos llamó bien Porque Por más que la banda Ponerle tuviera éxito Y te llevás para el mal No, no me gustaría No, no sería No tendría Feliz No Exactamente Entonces, bueno Nada Cuando se pueda Compartimos un asadito Está bien Es como una familia Sí, tal cual Vamos a ir cerrando Dale La idea es repetir un poco Recordar la fecha Dale Que viene ustedes Y nos vamos con la última canción Bueno Y si quedó algo para agregar Que aprovechen Habla ahora O que haya para siempre Pero ha sido un placer recibirlos Muchas gracias por la invitación Cerramos Recordando la fecha Y con una canción Los invitamos a todos Para el sábado 23 de septiembre El sábado 23 de septiembre En Casa Brava Vamos a estar tocando A partir de las 21 horas Canciones nuevas Canciones del EP Que ya está en las plataformas digitales El EP se llama Resiliencia Y bueno Vamos a hacer mi canción Que es el Vamos a hacer mi canción Que es el El tema difusión Y quería agregar algo más Que me estaba olvidando Las redes sociales De la banda El Instagram es La Mirada Oficial Para los que utilizan Facebook La Mirada Reggae Music Y en YouTube Estamos como en La Mirada Vamos Uno Dos Tres Va Dame alguna frase Dame vida y pasión Dame un sentimiento Dame un toque de color Una alegría insuperable Mostrarme como soy Buenas vibran la mirada sana En conexión Suena el bajo fuerte Es el reggae mi pasión Una energía imensurable Donde vaya yo voy Si no encontrarás la forma de decírtelo Buscaré bien muy adentro En mi interior La solución La respuesta A esta sensación Oh no, no Dice Mi canción Un siento el reggae Mi canción Tu corazón Mi canción Un siento el reggae Que ahora estoy cantando Elevemos las ganas de imaginar Un mundo mejor Un mundo mejor Compartiendo momentos de humanidad Las horas con vos Con vos Mi canción Un siento el reggae Mi canción Tu corazón Mi canción Un siento el reggae Que ahora estoy cantando Mi canción Un siento el reggae Mi canción Tu corazón Mi canción Un siento el reggae Que ahora estoy cantando ¡Suscríbete al canal!